Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de God of War Ragnarok El día de hoy les traigo un tutorial de cómo derrotar a Hardelfield, el despiadado Bien, para empezar quiero mostrarles los ataques rúnicos de las armas de Kratos Que son el hacha Leviathan y las espadas del caos y también la armadura que este posee para esta batalla Ya que esta armadura es un poco interesante, nos aumenta un montón de fuerza Y nos ayuda a derrotar un poco más rápido al enemigo Pero también tiene una desventaja que es que nos baja un montón la vitalidad Y si no esquivamos un buen golpe del enemigo, estamos muertos Voy a comenzar con una batalla de prueba para que vean los distintos ataques que nos van a caer Y cuál es el nivel de vida que nos va a bajar Si no hacemos nada va a comenzar con un ataque un poco fuerte El cual si coloqueamos nos tira un montón más y nos baja bastante vida Como pueden ver, ya vamos para la mitad Y luego va a seguir con un ataque este que es el ataque más fuerte que tiene Que es saltar de nosotros y nos aturde, nos deja echados y con un despadazo nos destroza Para evitar que esto no suceda lo que vamos a hacer es lo siguiente Apenas comenzamos, apenas aparezca el enemigo nos acercamos corriendo hacia él y le tiramos unos hachazos Esquivamos para el lado contrario del que vienen sus ataques Y luego atacamos, atacamos, atacamos Como pueden ver ahí falle un ataque runico Cuando ataque ese ataque más fuerte nos quedamos parados un rato y esquivamos Si esquivamos al instante ese ataque fuerte nos va a caer Obviamente, tenemos que, van a ver de nuevo como, que es lo que hago yo Cuando saca su ataque más fuerte Lo que vamos a hacer es tratar de quitarle un montón de vida Mira por ejemplo, ahí, casi la acabo Porque esquive muy rápido y tengo que esperar para esquivar En el caso de los ataques que son un poco normales, normales podemos esquivarlos tranquilamente Esos por ejemplo los esquivamos tranquilamente Pero esos, nos quedamos parados y esquivamos ¿Por qué? Porque si los esquivamos al instante, ya les dije Nos va a cagar totalmente Nos va a destrozar Bien, lo que tenemos que hacer básicamente es Tratar de bajarle la mayor vida posible Con las espadas del caos, con todo lo que tengamos Cuando le ataquemos Vamos a tirar, ayudarnos con las flechas de Freya incluso Como pueden ver aún no he usado la furia espartana Estoy usando mis ataques rúnicos básicamente que bajan un montón de vida Y Listo, ahí me recargué furia espartana Vuelvo a atacar, ataco, 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 ataco Esquivo y ataco, así como pueden ver esquivo y ataco Demoro un poquito, claro, porque estoy con la intención de no bajarme mucha vida Pero de todas maneras me ha llegado a bajar vida Es un poco fuerte este de aquí Así que Vamos a seguir con la misma temática No me detendré No me detendré Y bien, aquí me bajo bastante vida y voy a usar la furia espartana para no solo bajarle vida, sino también aumentarme la mía Cuando golpeo con la furia espartana, cada golpe me aumenta un pedacito de vida y eso es muy conveniente para este momento Ya que si por A o B se le ocurre tirarme otro golpe ya no voy a morir, como en este caso porque mi vida está un poco más recargada Aquí es cuando, en este momento, cuando tiene dos barritos de vida, el villano lo que va a hacer es lo siguiente, va a tratar de hacer varios ataques fuertes constantemente Pero nosotros, como ya les dije, esperamos, nos quedamos ahí unos dos segundos y esquivamos Unos dos segundos y esquivamos, ni dos segundos, creo que solo un segundo y ya Ahí casi me cae, por ejemplo, porque ahí esquivé, pum, casi me cae Esquivamos, como ya les dije, y atacamos nada más, es lo que se tiene que hacer para poder derrotarlo, ese es el truco Aquí ya estaba nada de vida, ahí me cayó, pueden ver lo que baja, me bajó un montón de vida Y si me caí ese otro, perdía o moría Es que es un poco complicado, la verdad, no es tan fácil como parece Y bueno, aquí ya terminó destrozado Y le volamos la cabeza, para finalizar Aquí nos sale almas de berserkers, que uno de doce, en realidad vamos a... Supongo que habrá doce como estos, será algo parecido a las... Valkirias Supongo que estarán... Casi a su nivel Porque me costó un poquito, pero no creo que estén tan difíciles como las Valkirias A mí me costó estará un montón derrotar a las Valkirias, la verdad Bien Eso ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado este video Lo hayan disfrutado, hayan entendido este tutorial Y nada más, nos vemos en un próximo video ¡Gracias!